Este programa les llega como una cortesía de Smiles Fleet Market La Pulga Ubicado en el 6717 Honkisville Road en Macon, Georgia Abierto sábados y domingos Desde Macon, Georgia Estas son las noticias Con Ana Hernández El reporte semanal con las noticias más importantes Permanece en sintonía y entérate de lo más relevante Estas son las noticias con Ana Hernández Muy buenas tengan todos, les damos la bienvenida a Estas son las noticias Desde nuestro estudio en Macon, Georgia les habla Ana Hernández Estamos trabajando en la nueva temporada de nuestro programa y va a ser muy interesante y diferente Así que estén pendiente Esta semana en la ciudad de Menko hubieron varias actividades entre las que se encuentran la celebración del 5 de mayo en una escuela elemental Además, la comunidad se unió en una peregrinación en favor de los inmigrantes Y continuamos con los deportes en Estas son las noticias Estas son las noticias Verás Confiable Pertinente Hi everyone This is your State Representative Miriam Parris I'm a lifelong resident of House District 142 And as your representative I have fought higher taxes Pushed for Medicaid expansion So that all Georgians have access to health care And have been a true advocate For teachers and better education For our children I believe stronger families create stronger communities On May 22nd, I encourage you to return to the polls And re-elect me Miriam Parris in the Democratic primary Early voting begins April 30th Thank you Stronger families Stronger communities Paid for by the campaign to elect State Representative Miriam Parris Smiley Clean Market La Pulga Está abierto sábados y domingo Con cientos de vendedores Miles de compradores Y millones de artículos Venga y alquile tu mesa Y pásala bien junto a los tuyos En un ambiente familiar Tenemos carrusel para los niños Hay vendedores de comida para agradar su paladar Hay de todo en Smiley La Pulga Joyerías, cuadros, muebles Y mucho, mucho más La Pulga está localizada En la 6717 Housesville Road, Macon, Georgia Llámenos al 478-788-3700 Smiley Clean Market La Pulga Está abierto sábados y domingos Con cientos de vendedores Miles de compradores Y millones de artículos La Pulga está localizada En la 6717 Housesville Road, Macon, Georgia Llámenos al 478-788-3700 Smiley Clean Market La Pulga No puedes decir Smiley si no sonrías Hermano Agradecemos su sintonía Recuerde compartir este noticiero Con sus amigos y familiares Comenzamos en Macon En la escuela Berger Hunt La cual celebró su festival anual de diversidad Donde estudiantes se vistieron Y aprendieron sobre diversos países Desfilaron por las calles Alrededor de la escuela Y presentaron un programa diverso Donde cantaron, bailaron Y aprendieron de nuestra cultura Gigi Weaver nos trae este reportaje En la escuela Música Viva ¡Gracias! 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 Ahora que tenemos clima más cálido, quiero compartir con ustedes unos consejos para tener un verano seguro. En el verano es muy importante protegerse usted y sus niños del calor y del sol. Hay muchas maneras simples para hacerlo. Lo más importante es beber agua. Cuando está afuera, es muy importante beber bastante agua para mantener la hidratación. No es bueno beber refrescos y otras bebidas azucaradas cuando está afuera. La actividad física y exposición al calor pueden aumentar la pérdida de agua. Entonces, debe que beber más agua de lo normal cuando está trabajando o haciendo actividades afuera. Además, es muy importante proteger su piel y sus ojos del sol. Demasiada exposición al sol puede causar quemaduras del sol y, a lo largo del tiempo, el daño se puede acumular y causa cáncer de piel. Además, si no protege sus ojos, puede tener problemas con su visión. Entonces, es muy importante tener gafas para protegerse del sol. Pero mucha gente trabaja afuera o disfruta el aire libre en el verano. Entonces, si va a estar afuera, se debe estar preparado y tomar precauciones. Durante el tiempo que vaya a estar en el sol, es muy importante aplicarse el protector solar. Se aplica 30 minutos antes de ir afuera. Además, es importante recordar que lo debe aplicar de nuevo cada dos horas. Debe usar un protector solar con SPF 30 o superior. En resumen, los tres consejos para protegerse del sol y del color son Bebe bastante agua, usa protector solar y gafas del sol, y mantenerse en la sombra lo más posible. Es muy importante hacer estas tres cosas para prevenir agotamiento por color, quemadura del sol y daño del sol. Implemente estos consejos para tener un verano divertido y seguro. Gracias. Cada semana, un dedicado grupo de periodistas se da la tarea de traerle Estas Son las Noticias. Con información veraz y confiable, de importancia para la comunidad hispana. El equipo de Estas Son las Noticias trabaja cada día para recopilar toda la información que afecta nuestras vidas. No se pierda cada semana. Estas Son las Noticias. Veraz. Conviable. Pertinente. Con el lema, suene la alarma, salve una vida, la Cruz Roja y Condado Macon-Bibb, junto a los bomberos, estuvieron instalando alarmas en el vecindario de Bellevue. Los voluntarios se reunieron en las oficinas de la Cruz Roja y recibieron entrenamiento. Además, hubo una conferencia de prensa en la que el jefe de bomberos de prevención destacó que el pasado año, de 10 incendios donde perdieron la vida varias personas, en 7 de los casos, las casas no tenían detector de humo. Son las Noticias. ¡Suscríbete al canal! Los detectores de humo son bien importantes para nuestra comunidad porque no solo te dejan saber que hay un juego o un inciendio en la casa, pero te salva la vida a ti y a tu familia. Entonces vamos a la comunidad a preguntarle a la gente si tienen detectores de humo y si no lo tienen, le ofrecemos a instalar detectores y son gratis. Los detectores nuevos gastan 10 años. Se pueden poner en la pared cerca de la cocina o si le quieren dentro de los cuartos, se pueden poner ahí. Hoy, este sábado, se piensa en instalar más de 100 detectores de humo. En adición de la alarma de humo y el plan de escape, recuerde estar pendiente de la estufa al cocinar. No fume en la cama y no deje velas encendidas. Estas son las noticias. Verás. Confiable. Pertinente. Gracias por su sintonía. Durante varios años, las comunidades religiosas de Macon se han unido en un esfuerzo por concientizar a la comunidad de la presencia y necesidades de los inmigrantes. Y para eso hacen una peregrinación donde oran y caminan en un esfuerzo por ayudar. Este año marcharon desde la iglesia St. Peter Claver hasta la iglesia metodista Nueva Vida. Veamos lo ocurrido. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Leslie Miller y hoy, como muchas personas nos hemos reunido, salimos desde la iglesia St. Pedro Claver, caminamos en apoyo a todos los inmigrantes. Yo llegué acá en el 2002 con una visa, pero me quedé de inmigrante y sé lo que se siente ser un inmigrante. Los miedos, las angustias, las ansiedades. Hoy más que nunca, todos estamos caminando con ellos para apoyarlos, para que sientan el cariño de nosotros. La caminata fue muy extraordinaria. Vimos muchas personas de diferentes religiones caminar en apoyo y eso es un amor real. El amor que Jesús dio por cada uno de nosotros y hoy se vio reflejado acá. Jesús también, sus padres fueron inmigrantes. Ellos tuvieron que inmigrar y también nosotros, cada uno de nosotros, venimos a este país a luchar. Cada uno de nosotros traemos un sueño. Y como siempre, todos somos inmigrantes y estamos aquí apoyándonos unos a otros y compartiendo el amor de Dios, que no importa qué raza, qué religión, sino que todos por un mismo propósito estamos aquí. Así que ha sido precioso poder ver a todo un pueblo cristiano y no cristiano unido por una causa. Por la causa de los inmigrantes en Estados Unidos y en el resto del mundo también. Así que estoy honrada de poder estar aquí compartiendo mano a mano con mis amigos hispanos y también con los estadounidenses en esta lucha por la inmigración, para tener una justicia, una esperanza y mucha paz y muchos días llenos de mucha alegría y gozo para todos esos inmigrantes. Estas son las noticias. Verás, confiable, pertinente. Hola, soy la abogada Bárbara Vázquez de los Abogados de Inmigración Vázquez & Servi, invitándolos a que vengan a consultar su caso de inmigración con nosotros durante nuestros sábados sin citas. Se atiende por orden de llegada desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y todas las consultas son rebajadas a $75. No se lo pierdan. Hola a todos. Esta es su representante estatal, Miriam Parrish. Soy residente de toda una vida del Distrito Local 142. Y como su representante, he peleado los impuestos altos, he apoyado la expansión del Medicaid para que todos los residentes de Georgia puedan tener acceso al cuidado de salud. Y siempre he sido defensora de los maestros para una mejor educación para nuestros hijos. Yo creo que las familias más fuertes crean comunidades más fuertes. El 22 de mayo te sugiero que regreses a votar para reelegirme. Miriam Parrish en las primarias demócratas. Familias más fuertes, comunidades más fuertes. Financiado por la campaña para elegir a la representante estatal, Miriam Parrish. Smiley Fli Marque la Pulga. Está abierto sábados y domingo con cientos de vendedores, miles de compradores y millones de artículos. Venga y alquile tu mesa y pásala bien junto a los tuyos en un ambiente familiar. Tenemos carrusel para los niños. Hay vendedores de comida para agradar su paladar. Hay de todo en Smiley la Pulga. Joyerías, cuadros, muebles y mucho, mucho más. La Pulga está localizada en la 6717 Housesville Road, Macon, Georgia. Llámenos al 478-788-3700. Smiley Fli Marque la Pulga. Está abierto sábados y domingo con cientos de vendedores, miles de compradores y millones de artículos. La Pulga está localizada en la 6717 Housesville Road, Macon, Georgia. Llámenos al 478-788-3700. Pero Smiley Fli Marque la Pulga. No puedes decir Smiley si no sonríes. ¿Quiénes son los más buscados por las autoridades? En cooperación con Macon Crime Stoppers, aquí tiene la lista de los más buscados. Recuerde que si provee información que lleve al arresto y convicción, puede recibir hasta mil dólares de recompensa. Así que no espere y haga la llamada. ¡Gracias! 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 Bacon Bacon abre las puertas de su tienda, venden todos los tickets del primer juego en el estadio Luther Williams el primero de junio y hacen reparaciones para mejorar la experiencia de los fans. El segundo anunciamiento de hoy es que hemos puesto a single-game tickets en sale esta mañana y, desde hace 15 minutos hace, la opening night se ha soldado. La opening night se ha soldado, pero si quieres venir con un amigo, tienes que irse separar ahora. Y nuestra segunda game contra Savannah, en junio 2, solo tiene 200 seats. Macon loves it. Macon is so excited for baseball to be coming back and for this stadium to be viable and reborn again, that's going to be really cool for fans. And as I tell people, now that opening night is sold out, when they come in, we got to make sure they have a good time and the beer's got to be colder than the hot dogs. But the construction team has been unbelievable. They're here 8, 9 o'clock at night. They're here on Saturdays and Sundays. The guys from Warren Associates have been really making sure everything happens. And you'll see the buzz and the activity that's going on here. We've had concessions equipment delivered. We've got furniture being installed in the next couple days out on our party decks and our cabana suites. So that has all going to really ramp up and go crazy over the next week or so. So we'll be done with construction ideally by the 27th or 28th and be able to have a media event in a public open house that week before the first game on June 1st. Thank you. Hello everyone, here's Gigi Weaver. From the community. We're here tonight. de fútbol aquí en el aeropuerto 1, cerca del Macon Regional Airport. Hoy día detrás de mí están jugando Eastman FC con Union Internacional. ¡Suscríbete al canal! Si les gusta este segmento de deportes y usted eres parte de un equipo, por favor de comunicarse con nosotros por Facebook o por Messenger con la información. Tal vez saldrás en nuestro próximo segmento de deportes. Estas son las noticias. Verás, confiable, pertinente. El 5 de mayo fue el gran final de Talento 2018 en Smiley La Purga y en el siguiente reportaje les traemos todo lo que aconteció. De paso les damos las gracias a todos los que participaron y nos acompañaron en ese día. Estas son las noticias. ¡Gracias! 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 El señor Kervin Ramos Muchas gracias por participar Ahora estamos con el ganador de talento latino El señor Miguel Ángel, ¿cómo se sintió? Muy emocionado, muy contento Nervioso también todavía Pero más que nada emocionado y contento ¿De dónde es usted originario? Yo soy originario del estado de Tlaxcala en México Aquí vivo en Perry, Georgia ¿Quién viene con usted apoyándolo? Mi familia, mis hijas, mis papás La mamá de mis hijas Bueno amigos, esto fue el primer talento latino Aquí en Macon, Georgia Esperamos que usted nos acompañe el próximo año Y apoye a nuestra gente y sus talentos Smiley Clean Marca La Pulga Está abierto sábados y domingos Con cientos de vendedores Miles de compradores Y millones de artículos Venga y alquile tu mesa Y pásala bien junto a los tuyos En un ambiente familiar Tenemos carrusel para los niños Hay vendedores de comida para agradar su paladar Hay de todo en Smiley La Pulga Joyerías, cuadros, pueblos y mucho, mucho más La Pulga está localizada en la 6717 Housesville Road, Macon, Georgia Llámenos al 478-788-3700 Smiley Clean Marca La Pulga Esto ha sido todo por hoy amigos Esperamos nos acompañen la próxima semana Y también que nos encuentren en las redes sociales Y a esta servidora en el programa de YouTube Viviendo a Plenitud Se despide Ana Hernández Será hasta la próxima Pero recuerde Mientras tanto Sea feliz Chicas y chicos Si están buscando un salón barbería Donde no solo le arreglen bien su pelo Sino que les traten como reinas y reyes Les recomendamos Responsos Salón y Barbería Ubicado en el 3510 Highway 41 Pueden llamar al 478-953-0384 Para hacer una cita Y agradecemos a Riffonso Salón Por el cuidado de mi pelo También agradecemos a Marisela Fashion Boutique Por colaborar con mi vestuario Si quieren vestir con ropas exclusivas Y a la moda Deben visitar Marisela Fashion Ubicada en el 10 North Houston Road En la ciudad de Buenarrabia Este programa les llegó Como una cortesía De Smiley's Flea Market Abierto sábados y domingos En el 6717 Honkinsville Road Macon, Georgia